RCR presenta Hablemos de Educación Programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país Con la participación de especialistas del sector Quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes Que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa En los próximos minutos Hablemos de Educación Regresamos queridos amigos a Hablemos de Educación Y como les dije, vamos a tener Pero en este primer bloque hemos querido invitar a Hammer Villegas Hammer, gracias por el espacio que te das Para poder hacer un balance Yo creo que es bueno acabar el año y decir ¿Qué pasó en educación este año? Tú estás con el lado de los profesores Y creo que la voz de los maestros es muy importante Escucharlo Yo diría que así como decimos la voz de Dios Hay que escuchar la voz de los maestros ¿Qué está pasando? Porque nadie más que ustedes Sabe la realidad educativa del país ¿No? Entonces nada Bueno, primero agradecerte por el tiempo Y coméntanos Algunas pinceladas ¿Cómo ves este año que acaba? Y las perspectivas para el próximo año Bueno, muy buenos días Y agradecerte por esta entrevista Primero, para precisarte Mi apellido es Villena No Villega Bueno, y en segundo lugar Este es un panorama complejo O sea, realmente Quintiabla también es dirigente De la Federación Internacional De Docentes en América Latina Y la semana pasada Hemos tenido un balance De lo que atraviesa la educación En el mundo y en América Latina Y hemos llegado a la siguiente conclusión O sea, al menos específicamente En América Latina La situación antes de la pandemia Ya era caótica Porque lamentablemente La desigualdad social La inequidad Ya eran factores que se iban Acrescentando Y esto estaba originando Problemas de enfrentamientos Como es lógico Entre los sindicatos docentes Y los ministerios de educación Y los propios gobiernos Entonces Lo que ha hecho la pandemia Es simplemente agudizar este problema Agudizar este problema En cuanto a Descubrir, desnudar Los problemas que teníamos En educación y en salud Que son los pilares Que todo gobierno Debería de priorizar Entonces La pobreza antes de la pandemia La pobreza extrema La persistencia En las desigualdades Todo esto Lamentablemente Se ha agudizado Y lo que va a haber Post pandemia Que ya lo estamos viviendo En plena pandemia Porque no hemos superado Se pensaba que Ahora en diciembre Íbamos a tener vacunas Y podríamos estar hablando De una post pandemia El próximo año Pero no En la práctica No va a ser así El tiempo nos da la razón En todo caso De que no habían condiciones Para hacer un anuncio Tan apresurado De decir que en marzo Vamos a iniciar las labores Pero volviendo al tema Este No se ha tomado en cuenta Estos detalles Y lo que ha hecho Reitero la pandemia Es agudizarlo Entonces Tenemos una situación crítica Tenemos una situación caótica Y que debe de merecer De parte del Estado Alguna planificación O sea El que hacer Por eso cuando decíamos Que fue apresurado El anuncio Fue apresurado Entonces Creo que desde el acuerdo nacional Hemos tomado importantes Acuerdos Valga la redundancia Que se tienen que implementar Antes de un reinicio A una presencialidad Pero no solamente Lo que hemos Arribado En el acuerdo nacional Sino muchos otros aspectos Entonces ¿Qué cosas Por ejemplo Durante el año Se han tenido Como puntos críticos ¿No? Primero En el tema De derecha digital Ha sido un Un factor preponderante Para que la La educación Que se ha brindado A través de Aprendo en Casa No llegue A todos los rincones Del país Segundo De que Tenemos el problema De que los docentes No todos Están capacitados Y han estado capacitados Para hacer uso De la tecnología digital Y tercero Indudablemente El tema que hemos Abordado Que es el tema De pobreza Entonces Lo que ha traído Como consecuencia Es que haya Que profundice Otros problemas De desigualdad Que es que Por ejemplo Muy pocos Tengan el acceso A internet Y al conocimiento Porque el hecho De que no tengas Acceso al internet Tampoco vas a tener El acceso al conocimiento Entonces Creo que hay que superar Todos estos detalles Ese es más o menos Y un aspecto importante Es el aspecto De los docentes ¿No? O sea Yo creo que No se tiene una visión De largo plazo Yo creo que Ahora que se sabe Por ejemplo Que el tema De la vacuna Es muy probable Que recién Esté llegando En julio Por más Los esfuerzos Desesperados Del gobierno Que pretendan Decirnos lo contrario Lo real y concreto Es que Aparente Y posiblemente Lleguen en julio Entonces ¿Qué se debió Haber hecho En el presente año Con una visión De largo plazo Si es que La vacuna Iba a llegar En diciembre Lo que se debió Hacer es cortar El año Entre comillas En el mes De junio Y julio Dar una capacitación Intensiva A los docentes Para el manejo De la tecnología Digital Y superar El problema En ese sentido De lo que quedaba De agosto A diciembre ¿Qué se tendría Que hacer ahora? Si se tiene En perspectiva Que aparentemente En julio llega Lo que se debería hacer Es brindar Una capacitación En el mes De marzo A los docentes En tecnologías Digitales Y de ese modo Suplir La falencia Que se tuvo En el presente Año escolar Entonces Creo que hay muchas Cosas por hacer Al menos ese es El balance Que se deja Y lo lamentable Es que se ha quedado En ofrecimientos En el acuerdo nacional Tuvimos la presencia Del ministerio de educación Y nos decía Ya la brecha Ya no es de 60 mil millones Sino de De 100 mil millones Pero no se ha hecho nada Para superar eso Lo que se ha hecho es Redistribuir Como es costumbre Todos los años Una parte del presupuesto Para refacción Y nada más Pero no se ha superado La deficiencia Que tenemos Por ejemplo En el mobiliario El mobiliario No es el adecuado Para esta pandemia Los servicios higiénicos No están en correcto No están en correcto No están en correcto funcionamiento Para esta pandemia O sea Se tiene que hacer Una readecuación Entonces creo que Hay que hacer muchas cosas Para adelante ¿No? Bien Interesante El primer Approach Que nos das La aproximación La verdad que es Siempre un gusto Conversar contigo A mí me parece interesante Lo que acabas de hablar De la brecha digital La medida que ustedes Planteaban en su momento Y creo que lo han planteado ¿No? Lo plantearon al ministerio Para poder Como decía Hacer un corte Formar Y volver ¿No? Era un poco la idea Dado que esto no se dio Y prácticamente El año se está cerrando Y en teoría Los chicos pasarán de año Y la brecha sigue La brecha se amplía Tú planteas un tema De inmobiliario Hablas de formación docente Y has hablado también De una visión a largo plazo Yo creo que Acá se conjugan varias cosas ¿No? Este gobierno El actual El presidente Sagasti El ministro Cuenca Tiene la tarea De dejar Medianamente encaminado El tema Para que en julio Con el nuevo gobierno En teoría Va a haber elecciones Y digo en teoría Porque también se especulan Muchas cosas sobre eso El nuevo gobierno Venga Y trabaje Pero yo creo que Una visión a largo plazo Creo que el acuerdo nacional Donde yo también estuve presente Va a ayudar A que los partidos políticos Por lo menos Tomen las medidas Del acuerdo nacional Y sean parte De sus planes de gobierno Yo creo que en educación Ya esto de inventar La pólvora Buscar este ¿Cuál es mi sello? A diferencia del otro Ya es un poco mezquino ¿No? En realidad Ya hay Hay una agenda Que podremos tener Tranquilamente En los próximos años ¿No? Y dentro de esa agenda Los profesores Los maestros Son claves Siempre decimos En época de campaña Todos dicen Hola Los maestros Son importantes Los maestros Una vez que se acaban Las elecciones ¡Bum! Le bajan el volumen Y se acabaron otra vez Hasta las siguientes elecciones ¿No? Yo siento Tengo esa sensación De parte de los políticos No todos Pero hay Vamos a decir Políticos en general El otro punto Que hablas de formación docente Si bien es cierto El ministerio Hablaba durante la pandemia Y bueno Estamos todavía en pandemia Pero el confinamiento Que había formación Se estaba dando Yo la pregunta que tengo es ¿Cómo han formado Si la brecha digital Era tan amplia? ¿No? Y no tenía el maestro Acceso al internet Entonces yo Yo no entendía A veces no cuadraba mis números Escuchaba ¿No? Noventa y cinco por ciento De escolares Han llegado a Acceso a Aprenda en Casa Por diversas formas Este Tantos porcentajes No me acuerdo Adito el porcentaje Que decían De formación en servicio Han llegado a formación Docente Y yo si ese docente No tenía ni datos Porque el plan de datos Se les dio después O sea ¿Cómo nos atrevemos A decir esas cifras? ¿No? Yo creo que ahí Ahí hay un tema Complejo Eh Y el segundo Y te quiero hacer la pregunta Sobre el tema del inmobiliario ¿No? Porque siempre hemos dicho Que la brecha en educación Y infraestructura Es muy amplia ¿No? De sesenta mil millones Ahora pasamos a cien mil Cada vez se amplía más Y no hay cuándo ¿No? Y ahora Tenemos una medida Que el Congreso ha aprobado ¿No? En segunda instancia Del seis por ciento Del PBI Que tanto Los profesores Reclamaban sobre ello Y era justo Pero el seis por ciento Del PBI Parece que vamos a ver Si la observan o no El ejecutivo lo puede observar Esperemos que no El tema es ¿Dónde habría que meter Ese seis por ciento? Y eso Imaginemos que Hammer Villegas Es asesor del consejo O es miembro del Consejo Nacional de Educación Y tiene que hablar Con el ministro ¿Sabe qué ministro? Este seis por ciento La recomendación sería Distribuirlo de esta forma ¿Dónde habría que meter Las balas? Como se dice Hammer Y no irnos por las tangentes Bueno, en principio Creo que lo que se tiene Que hacer es Ficar un norte O sea, el Perú A mi punto de vista No tiene un norte Por más que se diga Que tenemos un proyecto Educativo nacional Y que ese sería el norte A mi punto de vista No lo tenemos ¿Por qué? Porque ese norte Engarza necesariamente A lo que es El aspecto educativo El aspecto de la salud Y el aspecto económico Si no engarzamos La educación con la economía No estamos Planificando nada Y por eso es que Nosotros Precisamos lo siguiente O sea, nos preocupa Esa situación ¿Y por qué? Porque hay que reconocer Que el modelo En cierta parte Ha fracasado Y me refiero Al modelo educativo Y al modelo económico Ni qué decir ¿Por qué? Porque nadie está en contra De las privatizaciones Nadie está en contra De la inversión privada Lo que estamos en contra Es que arrojan Los datos de la Cepal Arrojan los datos De la UNESCO Una inequidad Una inequidad Una falta de distribución De la riqueza Que ha originado La pobreza Y qué es lo que ha desnudado La pandemia ¿Qué se va a hacer Con eso? O sea ¿Por qué no se dice Que la inversión privada Continúe Pero que invierta En transformar La materia prima? Tenemos que dejar De ser extractivistas ¿Qué hubiera pasado Si por ejemplo Ya hubiéramos dado El salto colectativo A ser el país De primer mundo Y tuviéramos industrias? En primer lugar Si hubiera reducido La pobreza No tendríamos Que el 71% De la economía Activa Es informal Si no tendríamos Menos porcentaje De esa situación Y por lo tanto Volvemos al mismo tema Menos pobreza Ya hubiéramos tenido De repente El cierre De la brecha digital Porque los hogares Al tener más economía Hubieran tenido ya El acceso al internet O sea Va de la mano La economía Entonces ¿Qué tipo de educación Necesitamos? Necesitamos una educación Que vaya acorde Con la realidad Con la cuarta revolución Industrial O sea ¿Qué tipo de educación Vamos a querer? ¿Una educación Científica Tecnológica Que genere investigación O una Educación Como la tenemos Hasta ahora Que simplemente Oriente A ser un país Extractivista Ese es el primer Punto de partida Que no se está Tomando en cuenta Y que los candidatos Presidenciales Lo han prometido Tú recordarás Ollantumala Habló de la Revolución De la educación Revolución educativa Que nunca se cumplió Todos han hablado De diferentes formas De reforma educativa De la educación Pero nunca se le ha ligado A la economía Que es un factor importante Entonces Ese es el primer punto Que se tiene que superar O sea Que el gobierno Realmente diga ¿Qué es lo que se tiene Que hacer en educación? Ahora El presupuesto El presupuesto Tiene que ir Indudablemente A garantizar Que la educación Se brinde En todos los rincones Del país Y eso significa Garantizar De cerrar la brecha En infraestructura Es decir Que ningún colegio O ningún lugar Del país No se quede Sin acceso A una educación Gratuita Pública Y de calidad Segundo lugar Este En plena crisis De la pandemia Tiene que ir dirigido A implementar De mobiliario Porque el mobiliario Son carpetas Bipersonales En las que los niños Tienen que sentarse Dos en una carpeta Y en este Momento de pandemia No va a funcionar Se habla De que se podría Hacer una Semi presencialidad Es decir Un porcentaje Presencial Ciertos días Y apoyado En la educación A distancia Perfecto Pero para eso Tenemos que cerrar La brecha digital Porque hasta ahora El gobierno No ha tomado medidas Con los operadores De telefonía Para ir implementando Una banda ancha Que garantice El acceso al internet Obviamente Porque no le resulta Rentable ¿Por qué? Porque como hay Pobreza extrema El operador va a decir ¿Y quién me paga Toda la inversión Del cableado Que voy a hacer Al último rincón Del país? Si los hogares Son pobres Hay pobreza Y pobreza extrema O sea Yo no veo Que el Estado Este priorizando La educación Y la salud Lo único que está poniendo Son parches al asunto Está superando el asunto Por el momento Pero no planificando A que eso se quede Para que sirva En el futuro En el caso El sector salud Ha desimplementado Los hospitales COVID Que se implementaron A nivel de las regiones Del país Porque bueno Y ha despedido Al personal médico Porque ya Supuestamente No se lo necesita Y cuando venga La segunda ola Recién vamos a estar Otra vez En esos apuros De volverlos a implementar O sea Eso es improvisación Eso significa Que no tiene como prioridad La educación Y la salud Y eso es Sumamente preocupante Entonces Nosotros resumimos Que se requiere Una planificación Un proyecto nacional De desarrollo Que se engarce Con un proyecto educativo Una reforma curricular Que oriente A ese objetivo Económico Que tengamos De ser país industrializado A ese proyecto educativo Que indique Que de acá Un determinado tiempo Seremos un país industrializado Con generación de ciencia Y tecnología Y un diseño curricular Que esté indicando Si los nuevos ciudadanos Van a ser formados En investigación Para generar ciencia Y tecnología Es una cadena No puede ir solamente una Porque no va a funcionar Esa es en esencia Una propuesta coherente Y el 6% Debería ir destinado A eso A una formación inicial De calidad A una reforma educativa Que tenga como norte Esos objetivos ¿No? Perfecto Jammare Entonces En resumen El 6% Si se llega a aprobar esto Y el PBI Y esperemos Que el PBI aumente No sé En el sentido La recaudación Y todo ello Vaya dirigido Justamente En lo que tú has mencionado Infraestructura Equipamiento Y una Una verdadera Formación inicial Docente Que todavía está en proceso Creo yo Que todavía nos falta Trabajar mucho en esto ¿No? Y obviamente También Esto está acompañado A la atracción A la carrera magistral Siempre se habla Hay que atraer Pero creo que tenemos Que pagar más ¿No? Nunca vamos a De repente A dar la satisfacción Completamente Pero Pero creo que el maestro Necesita ganar más La economía Se ha puesto Complicada Es cierto Pero También todo Encarecido Y el maestro Necesita Llevar un pan A su casa ¿No? Es un ser humano ¿No? Eso es Y creo que la gente El sector Tiene que ser consciente De dónde Racionalizar Y dónde enfocar Los recursos ¿No? Entonces creo que Tu visión es interesante Lo que estás mencionando Todo el tema Del inmobiliario Del tema De infraestructura Del tema De docentes Creo que es una agenda Muy importante A trabajar Y estaremos atentos ¿No? Estaremos atentos A los Ya estamos de cara En elecciones O sea El próximo año Enero Febrero Marzo Van a ser Meses de campaña Donde escucharemos Donde escucharemos Mucho Mucho seguro De uno O otro ¿No? Estes candidatos Y a ver Cuánta Cuánto Cuán real es O cuánta improvisación Hay también En esto ¿No? Creo que ese es un tema Que se viene Antes de acabar la entrevista Y no quitarte más tiempo Tus últimas palabras Impresiones Antes de acabarla Bueno Este Yo creo que Trazando Los objetivos De largo plazo Como lo hemos hecho Es precisamente eso Pero en lo inmediato Nosotros consideramos De que Se tiene que priorizar Algunos aspectos El próximo año Antes del reinicio De clases Por ejemplo Hay que evaluar La continuidad De los aprendizajes Es decir Se está hablando De unas nivelaciones Que se tienen que hacer En enero Febrero Se está hablando De que los docentes Mediante la carpeta Pedagógica Van a determinar Qué alumnos Van a ir Precisamente A esta recuperación Se está hablando De que Va a haber una nivelación De los meses De marzo Agosto Pero de lo que no escucho De lo que me preocupa Es que Por ejemplo No se habla Y volvemos Al mismo tema Que tiene que ver También con el largo plazo Del cierre De la brecha digital O sea Este Superamos Para que quede bonito Vamos a lanzar El aprendo en casa Para nivelatex Etcétera Etcétera Pero ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea Este Si no se ha cerrado Esa brecha digital No se ha cumplido Con el objetivo De repartir las tablets Que no se han repartido En su totalidad Etcétera No ha habido Todavía No escucho De parte del Ministerio de Educación Lo que hemos acordado En el Acuerdo Nacional De la readecuación Del diseño curricular O sea Porque Tenemos que ser Realistas Que Yo no veo Un retorno A clases presenciales Hasta fines del próximo Hasta Hasta mediados Y es posible Que nos vayamos Hasta fines de año Del próximo año Entonces Si vamos a tener eso Y si no tenemos La seguridad De la vacuna Tenemos Estas circunstancias Políticas Que les podemos Echar la culpa Fácilmente Perfecto Pero Planifiquemos No improvisemos Y para eso Tenemos que ir Haciendo acciones Concretas Para no sufrir El mismo problema De este año Tercero No tenemos Una plata El Ministerio de Educación Habla de una plataforma Virtual Que tiene en Perú Educa Perfecto Y cuando tú decías Que lanzaron los cursos De capacitación Etcétera Perfecto Pues lanzaron Simplemente Para que el docente Se inscriba Pero no preveyeron Si el docente Tiene internet En su casa o no No preveyeron Si el docente Tiene una laptop O no Para acceder a ese curso Y de qué sirve Brindándole una excelente Capacitación Si no le das Acceso gratuito A ciertas herramientas Virtuales Que se requieren Para hacer las sesiones De aprendizaje Fácil es lanzar Una plataforma Aprendo en casa Y que el docente Después Mediante eso Le sirva de guía Indudablemente Pero Cuando no tiene acceso A esas herramientas Entonces Yo creo que Como lo hemos sugerido También El Ministerio de Educación Tiene que tener Una plataforma Con acceso gratuito A diferentes Herramientas Para que facilite La enseñanza Aprendizaje De los alumnos El caso contrario No va a servir De nada Las nivelaciones Que se están haciendo Ahora Tiene que haber Un proceso De adaptación A las evaluaciones Si este año Hemos experimentado Hemos ido De pocos Perfecto Ya la crisis La pandemia Tiene la culpa Pero el próximo año ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Se está preveyendo eso? Si se sabe Que la vacuna No va a llegar Hasta agosto Y cuando llegue En agosto Se va a priorizar A los que están En primera línea Los médicos Los policías Etcétera A los docentes Se nos vacunará En octubre Noviembre Entonces ¿Cómo vamos a evaluar? Hay que adaptar Ese proceso De evaluación Y tercero Y por último Hay que ver El impacto Psicológico Que está teniendo En nuestros niños El impacto Emocional Socioemocional Entonces Yo no he escuchado Aparte del ministro De educación Todavía El hecho de decir Vamos a preocuparnos Por la contratación De psicólogos Para que puedan Ir ya De repente En enero Febrero Dando charlas virtuales Charlas virtuales A los alumnos A los padres De cómo enfrentar El problema Porque el problema Va a continuar De la encerrona Del confinamiento Para los niños Todavía Y otro aspecto Que creo fundamental Que tampoco Lo veo parte Del ministerio De educación Es que No se ha Formado Los equipos Que habíamos sugerido Que se requieren En las regiones Del país Gobiernos regionales Autoridades locales La zapafa Porque esto No es una cuestión De juego No es una cuestión De decir Destino tanto dinero Voy a hacer nivelación Y punto Se requiere la participación De toda la sociedad Para que Tome Las cartas Las cartas En el asunto En la deserción Escolar En cómo cerrar La brecha digital En cómo atender Las necesidades De los docentes En cómo implementar Los protocolos De salud En los centros educativos De repente De repente Si no tenemos Mobiliario ¿Cómo podemos Adecuar Las aulas El mobiliario Cómo mejorar Los servicios Higiénicos Cómo superar El problema De instituciones Que no tienen Baños Con agua O que los inodoros No tienen La descarga Adecuada Y correcta Para hacerlo Entonces yo Creo Que No se está Haciendo una Adecuada planificación Y yo creo Que se debería Desde el Estado Conformar una Comisión nacional Una comisión Nacional En la que Está el Consejo Nacional de Educación En la que Está el Ministerio De Educación En la que Está el SUTEM En la que Está la CGTP Que somos Los que Está el CIDEPS Que somos Los que Conocemos Cómo está La realidad Abajo No es suficiente Tener arriba La situación Porque los que Están arriba No conocen Lo que Está pasando Abajo Entonces eso Se llama Conocer La realidad Yo creo Que esa Comisión Nacional Permitiría Planificar Adecuadamente Qué es lo que Se requiere Algo de eso Hemos hecho En el Acuerdo Nacional Pero creo Que podría Ser replicado Para su Ejecución E implementación Las acciones Que hemos Aprobado En el acuerdo Que se Conforme Esa Comisión Nacional Para ver Toda esa Problemática Que se requiere Antes Del anuncio De la presencialidad Y termino Con lo siguiente Gustavo Basta Del acoso Hay acoso Ahorita Laboral A los docentes Que tienen Que presentar En informes Cuando se debería De simplificar Porque también La carga psicológica La han tenido Los docentes El estrés También han sufrido Los docentes El apoyo Tecnológico Que recién Se dio Se ha dado Pues a fines de año Cuando ya el docente Había invertido En dinero En compra En compra De laptop En compra De internet Entonces yo creo Que es un factores Que habría que tomar En cuenta Muchas gracias Hammer Por la Entrevista Gracias por tu aporte Subrayo Lo que acabas De decir Trabajo Trabajo psicológico Trabajo emocional Tanto al estudiante Como al docente Subrayo Lo que acabas De decir Lo que se dio En el acuerdo Nacional Lamentablemente El ministerio Hasta ahora No lo ha tomado No lo ha hecho propio Independientemente Quieran llamar A los partidos Políticos Eso pasa A un segundo momento Yo creo que A los que tienen Que llamar Es justamente A los actores Que te acabas De decir Es sumamente Importante Que los llamen Es sumamente Importante Que estén En las regiones Y incluso El mundo privado En todo caso También Los gremios De privados También puedan Estar En ese grupo En ese conjunto De Es una comisión Nacional Más allá De los partidos Políticos Creo que en este momento Como está en la campaña Se ve un poco Complicada Pero creo que Los otros actores Deberían ser parte Así como se vio En el acuerdo Nacional Nada más Hammer Muchísimas gracias Por el espacio Te deseo Una linda navidad Y un mejor año Ya estaremos Conversando El próximo año Seguramente Aquí Bueno Muchas gracias Y desear también Unas felices fiestas Navideñas Sin por el año nuevo A todos los docentes A través de tu programa Que sé que lo escuchan Mucho público Y también los docentes A nivel nacional Muchas gracias Muchas gracias Hammer Y vamos a una pausa Y regresamos con el análisis De Guillermo Molinari Hemos presentado Hablemos de educación Con el licenciado Gustavo Nakamura Hablemos de educación Hablemos de educación Hablemos de educación